Iniciamos entonces la sesión 5 de nuestro curso de teoría de la organización. En esta ocasión, en esta sesión 5, vamos a hablar de la importancia de los micro comportamientos y la visión de la teoría lógica de los individuos dentro de la organización y la sociedad. Digamos que hasta aquí lo que hemos podido hacer a partir del argumento de Weber es plantearnos estos niveles que hemos discutido, cómo hay transiciones y saltos fundamentales desde la lógica de los individuos relacionándose a la lógica propiamente organizacional, la asociación de dominación. Por ejemplo, las lógicas burocráticas en ese sentido y el hecho de que todos estos individuos y las organizaciones están en un contexto social. Y entonces estos saltos analíticos que se tienen que generar entre la lógica del individuo, la lógica organizacional y la lógica social, pues era una de las complejidades y las lógicas importantes dentro de la dinámica de los propios estudios de las organizaciones, dado que al mismo tiempo las organizaciones están compuestas de individuos, pero están insertas en un contexto social. Y los individuos evidentemente tienen un aspecto psicológico, un aspecto interno, pero ese aspecto interno está en constante relación con otros individuos, con otras personas, con esas mismas estructuraciones individuales, pero también están dentro de un contexto social y también están dentro de un contexto organizacional. Entonces estas transiciones no son sencillas de hacer, pero son fundamentales para el análisis o el estudio organizacional. En este caso particular, digamos, gracias a Crocier, por ejemplo, hemos podido introducirnos en cómo las dinámicas sociales individuales se establecen en un nivel organizacional. Lo que ahora vamos a hacer es introducirnos en la dinámica o en la lógica de los microcomportamientos, los comportamientos de los individuos y de las relaciones entre los individuos. Y para eso es muy importante el estudio de Goffman, a través del libro, básicamente, pero tiene mucha obra, pero a través del libro principalmente de la presentación de la persona en la vida cotidiana. Y entonces lo que haremos es introducirnos en cómo las dinámicas grupales, las dinámicas organizacionales están profundamente marcadas por las interrelaciones entre los individuos y por la forma en que los individuos construyen esas interrelaciones. Ese será el tema de la sesión de hoy. Con Bebe vimos cómo los seres humanos son seres que necesitan entregar, construir sentido de la acción. No toda, recordemos, ¿no? No toda acción implica un sentido que tiene una relación con otros, pero el concepto de acción social debería no nos ayudar a entender cómo la interacción, la acción social propiamente dicha, está vinculada a la manera en que los sentidos se conectan entre las personas. Ahora, la cuestión es que los seres humanos no somos transparentes, los seres humanos no somos transparentes a veces ni para nosotros, ni para nosotros mismos. Puede ser que el sentido te venga de una reflexión o puede ser que el sentido en realidad te venga de una interacción también. Es decir, las personas podemos, después de que nos preguntan por qué realizamos una acción y cuáles fueron las razones por las cuales realizamos una acción, puede ser que en ese momento comencemos a darle sentido porque tal vez no lo teníamos perfectamente internalizado o comprendido. El sentido no es transparente, entonces a veces ni siquiera para las personas y las personas no son transparentes entre ellas. La comprensión, digamos, incluso del sentido puede, para una persona puede devenir de la interacción y de la forma en que los otros reaccionan ante esa interacción. De esa manera, yo puedo, ¿se acuerdan de este ejemplo que pusimos en la segunda sesión? Yo puedo entonces haber, digamos, utilizado mi paraguas verde con motitas moradas y recibir una reacción de los demás de una manera distinta a la que yo pensaba originalmente. Pero, ¿qué sucede? Que cuando yo le pregunto a las otras personas qué es lo que piensan de ese paraguas, puede ser que me digan que les encantó cuando en realidad internamente no les gustó nada. Pero, por ejemplo, no me dicen la verdad porque temen herir mis sentimientos, o no me dicen la verdad porque soy un profesor y entonces temen que eso afecte su calificación, o puede ser que, digamos, la otra persona siempre te sienta pena de expresar verdaderamente sus sentimientos. También puede ser que la otra persona haya pensado originalmente que no le gustaban y después cambiar de opinión al conocer, por ejemplo, los argumentos que yo le doy. Esto implica que la interacción entre los seres humanos de sentido aumentado, que no son transparentes, implica que la comprensión y la construcción de ese propio sentido se da en la propia dinámica de interrelación. En ese sentido, es por ello que las categorías como lo ilocucionario comienzan a ser importantes, es decir, las personas para poder comunicarse y comprenderse en esta interrelación pueden requerir establecer ciertos patrones o marcos de comunicación, marcos de comunicación que enfaticen a través de una lógica de actuación, ciertas cualidades o virtudes o que a través de esa propia lógica ilocucionaria escondan o restringan ciertas características para evitar que la otra persona se insulte o porque yo crea que un cierto énfasis en mis palabras o un cierto énfasis en la manera en que expreso con las manos o con la cara puedan generar un mejor efecto respecto a lo que yo estaba buscando. Las interrelaciones entre las personas son interrelaciones ilocucionarias, requieren de énfasis, requieren de esconder ciertas cualidades o elementos a partir de símbolos, marcos de gestos, énfasis a través de las manos, énfasis en lo que se le llamaría, digamos, el lenguaje corporal que uno establece en la interrelación con otros y todos ellos son fundamentales para la comprensión entre las personas, ¿no? Como dice en el ejemplo que está en la presentación, una cosa es decir, quiero que te salgas del salón, otra es decirlo con un énfasis cariñoso, que se desearía que te salgas del salón, otra es dejar haciendo un grito o dando un manotazo en el escritorio, todos ellos son partes fundamentales de la interacción y es una dinámica de interacción, entonces que sustantivamente depende de esos marcos ilocucionarios. Entonces, aquí la clave es comprender cómo al introducir la variable individual en la interacción, tenemos que comenzar a entender la riqueza de las estrategias y de las herramientas que los individuos utilizan y que pueden utilizar y que requieren utilizar para lograr la interacción con otros. Uno de los padres de la filosofía contemporánea, Georg Simmel, fue de los primeros sociólogos que se adentró profundamente en el tema de los microcomportamientos. Entendía básicamente que estos comportamientos, los individuos que tienen una base profundamente psicológica, sin embargo, de manera inmediata en la interrelación con otros actores, esos microcomportamientos se introducen en una dinámica de interrelación donde la multiplicidad de elementos que forman parte de esa interacción es uno de los grandes retos del análisis y que no puede evitar ser incorporado. Además, al hecho de estar abriendo una caja de Pandora, la caja de Pandora de las motivaciones internas, de las motivaciones desde cada individuo y de cómo los individuos de esa interrelación modifican y adaptan y cambian y transforman esas motivaciones internas y cómo se producen grupalmente y luego organizacionalmente o socialmente, también hay que añadir el hecho de que esas múltiples motivaciones, esos múltiples, en inglés serían los drives, los últimos impulsores del comportamiento, también tienen una serie de características y de complejidades muy importantes de comprender. Digamos, primero que nada, entonces estamos hablando de una interrelación entre personas que están, digamos, en un proceso constante de aprendizaje psicológico, de construcción de saber psicológico, dice Simmel, un saber psicológico que implica la comprensión de la relación con otros, de estos mecanismos y estos símbolos que los demás nos envían con su lenguaje corporal, con su lenguaje común, con el lenguaje de las manos, la manera y locucionaria a través de las cuales expresan lo que están sintiendo y lo que buscan en una interacción. Entonces, digamos, claro, las personas pueden tener una variedad de motivaciones de esta interacción, ¿no? Pueden hacerlo por intereses o por fines, digamos, estarán buscando algo, puede ser por una cuestión mucho más básica de necesidades, de cariño o de contacto físico, el tipo de lógicas que se incorporan en las razones, por las motivaciones a través de las cuales los seres humanos se interrelacionan, pueden llevar a un abanico de lógicas posibles y a veces esas lógicas están combinadas. Claro, puede haber una intención de cooperación, pero también de competencia o de, digamos, de lucha, ¿no? De conflicto. Puede haber una lógica de subordinación, ¿no? Es decir, la subordinación no solamente, digamos, a la lógica deberiana donde vendría de un elemento externo aparentemente, ¿no? De la búsqueda de la obediencia de las personas, sino las personas pueden incluso incorporar dentro de estas necesidades o dentro de sus intereses la propia subordinación. Puede haber un evento de gratitud, ¿no? Y nuevamente hay que empezar a combinar subordinación y gratitud, por ejemplo, pueden estar vinculadas y eso va a llevar a la lógica de la interacción de una manera muy distinta. Recordarán cuando vimos Weber, que discutíamos cómo el esclavismo no necesariamente se sustenta como forma de dominación en la violencia y aquí hay una de las lógicas de explicación, ¿no? Puede ser que la subordinación pueda tener como una vinculación de violencia, pero generalmente también puede estar relacionada, por ejemplo, con la lógica de gratitud, de protección, por lo cual el esclavismo puede tener formas de legitimación que no sean exclusivamente la violencia. Y aquí comienzan las cuestiones complejas, ¿no? Interesantes. Simmel involucra de manera crítica al secreto como una de estas dinámicas, como una de estas motivaciones, ¿no? Que luego generan una particular forma de interacción porque de alguna manera el hecho de que el sentido no sea transparente para los actores, se convierte no solamente en algo que se sufre, sino también en algo que se utiliza. En otras palabras, el secreto se convierte en un elemento primordial para lograr, para dirigir, para intentar moldear ciertas interacciones. Sin el secreto, las interacciones humanas serían difíciles de comprender. La capacidad de dirigirlas o de construirlas para lograr ciertos fines o intereses sería imposible. Probablemente este es uno de los elementos más interesantes y más, y los datos fundamentales de la incorporación del tema de los microcomportamientos, como veremos con Goldman. El punto, digamos, es que el abanico de posibilidades de la interacción implica un acto de construcción de la confianza. La confianza se requiere, dice Simmel, porque justamente no podemos saber todo de los demás y los demás no pueden saber todo de mí. Recordemos que es una interrelación, una relación intersubjetiva. Yo sé que tú sabes que yo sé, que tú sabes que tú no sabes lo que yo sé, y entonces eso implica una cadena de lógica, de pensamiento, de actuación, de interactuación, de secreto, que permita entonces construir un mínimo de confianza a la luz de justamente la ignorancia que uno obtiene respecto de lo que los demás quieren o pueden o tienen como intención hacer. La confianza es posible solamente entre la posibilidad de no que sabemos exactamente qué es lo que los demás quieren. Y por lo tanto también la confianza es algo que se construye. Hay una lógica, digamos, de construcción constante a partir de la interacción Simmel. Entonces que la sociedad, ese nivel que hemos llamado sociedad, es un evento. Es un evento que se construye constantemente. Es un evento fugaz que desaparece en el momento en que se acaba la interacción, pero que se reproduce y se reconstruye a la luz de la aparición nuevamente de esas interacciones y de las constantes complejidades que implican esas interacciones en todas estas posibilidades, incluida el acto y el control del secreto. Justamente ahí es donde Goffman va a estudiar de manera profunda cómo esta presentación de las personas en la vida cotidiana a partir del manejo de la propia información que uno quiere que otros observen y que otros vean y evidentemente lo que queremos que otros no vean se convierte en un acto individual pero es un acto social fundamental. Goffman fue un sociólogo canadiense entonces que se introdujo de manera profunda al camino de la comprensión de los micro comportamientos de cómo, digamos, las personas desarrollamos toda una serie de estrategias de actuación construimos a partir de esas estrategias de actuación y de presentación formas más estables como los roles como esos roles y esas formas de presentación constituyen variables fundamentales de los grupos y cómo todos estos elementos luego también tienen implicaciones sociales estudió cuestiones muy interesantes como los estigmas y la manera en que los estigmas se producen y se reproducen en la sociedad e incluso hizo estudios ya de cuestiones organizacionales macro a los cuales les llamó instituciones totales es decir como todas estas dinámicas micro se van desenvolviendo en un proceso de interacción de relación intersubjetiva grupales, organizacionales y luego con implicaciones sociales como la lógica de las instituciones totales digamos la cárcel o los sanatorios mentales donde las personas las organizaciones buscan controlar todos y cada uno de los aspectos de las personas entonces es muy interesante como a partir de la teoría de Boffman podemos hacer un esfuerzo de integración y de cómo lograr estos saltos entre los tres niveles individual el organizacional y el social comencemos entonces este bloque con el papel que Boffman le da a esta interacción a partir de los roles ¿no? de la actuación y evidentemente del secreto cuando dos personas o varias personas entran en contacto esta lógica de interrelación está dice Boffman intermediada intermediada en un juego en tiempo real ¿no? es un juego directo y constante donde la actuación es fundamental ¿qué es lo que quiero que veas? ¿qué es lo que quiero que no veas de mí? ¿cómo esos elementos que yo quiero que no veas y que veas dirigen controlan reducen la incertidumbre de la interacción y buscan llevar esa interacción hacia un cierto hacia un cierto lado la actuación es un claro oscuro dice dice Boffman es un claro oscuro de esencia y apariencia de lo que yo soy y de lo que yo creo que soy más allá de lo que yo quiero que en esta situación concreta deseo que observes no es lo mismo conocerte en un espacio de una fiesta ¿no? pero por ejemplo no es lo mismo conocerte en un espacio de una fiesta de desconocidos que una fiesta de trabajo donde evidentemente aparece que es un espacio de libertad ¿no? donde somos personas pero si es una fiesta con pura gente de trabajo se entiende y sobreentiende que hay una relación de trabajo implícita y por lo tanto ahí comienzan a aparecer estos elementos que logran estabilizar las actuaciones como las actuaciones son un claro oscuro ¿no? un claro oscuro de esencia y apariencia es fundamental la interacción es decir al final de cuentas requiere observar qué es lo que tú estás comprendiendo de lo que yo de los mensajes que yo te estoy enviando y además hay que agregar la complejidad de que yo debo tratar de entender los mensajes que tú también me estás enviando recuerda ¿no? esta es una relación intersubjetiva yo sé que tú me estás escondiendo cosas ¿no? tú sabes que yo sé que tú me estás escondiendo cosas tú sabes que yo voy a buscar esconderte cosas para que al mismo tiempo yo sepa que aunque tú sabes que yo estoy escondiendo cosas podamos llevar a cabo una interacción a la luz de lo que desearíamos que fuera la direccionalidad que tú que tendría que tomar nuestra nuestra interacción entonces esta recuerden que a esto hay que ponerle como decimos jugando hay que ponerle play para ver justamente cómo se genera un ciclo constante de actuación interpretación tú actúas yo te interpreto comprendemos el contexto vemos si estamos dirigiendo nuestra interacción hacia donde queremos lograrlo ¿no? evidentemente no hay varitas mágicas ni soluciones sin incertidumbre si bien la actuación y la lógica del secreto ese claroscuro de esencia apariencia nos ayuda a reducir ciertas incertidumbres ¿no? el hecho de que tú no me digas cómo es tu familia o tu pasado completo ayuda para que toda esa información enorme no entre en esta relación al menos en este momento y permita la interactuación pero eso también puede fallar ¿no? no es una varita mágica en las relaciones evidentemente todos lo sabemos pueden ir hacia lugares impredecibles aunque gracias justamente al rol que es lo que veremos en el siguiente subbloque este gracias al rol esas muchas de esas interacciones y de esas actuaciones y de esas lógicas de presentación mutua en ciertos contextos adquieren una cierta estabilidad la interacción entonces seres humanos de sentido ¿no? lo hemos venido diciendo varias veces será siempre un elemento de de incertidumbre la incertidumbre se multiplica ustedes pensarán claramente ¿no? porque hay entonces la impresión de que tú no me estás diciendo todo lo que tú eres incluso puedo tener la impresión de que estás buscando esconder cosas que tú quieres que yo no sepa ahora porque esto no lleva al caos permanentemente pues porque yo hago lo mismo yo sé que tú sabes ¿no? yo sé también yo escondo cosas y a veces entiendo perfectamente que tú comprendes que estoy escondiendo cosas ¿no? y en algún momento entendemos que esa capacidad de actuación es la que en ese momento nos permite interaccionar el contexto y la situación importa enormemente y los actores las personas somos sumamente hábiles para comprender generalmente ese contexto nos comportamos igual en una fiesta de trabajo con una fiesta general nos comportamos igual o llegamos a una organización de la cual no conocemos exactamente cuál es el marco de la actuación que se prefiere en esa organización usted puede llegar a una organización donde la gente le gusta que le hagan usted y usted tiene una organización donde todo el mundo se habla de tú pero rápidamente la persona calcula no llega golpeando cabezas y abrazando a todo el mundo puede ser que lo haga y ver a ver qué efecto tiene pero generalmente las personas hacemos cálculos se ve en la cara como las personas en contextos nuevos podemos ponernos nerviosas cierta tensión y buscamos actuar y posicionarnos decir poco no tratar de no dominar el escenario hasta que en realidad comprendemos qué está sucediendo ahí pues no la importancia de los roles los roles se estabilizan es decir de alguna manera que estabilizan o consolidan cierto tipo de interacción y cierto tipo de actuación el rol se tiene que actuar se tiene que poseer y se tiene que actuar no hay manera de que los roles no repitan esta lógica esta dinámica de ser un claro oscuro de esencia y apariencia los roles pueden llegar a ser formales como todos bien lo sabemos el superior la jefa el subordinado el dueño de la organización o el jerarca de la organización el jefe del jerarca de la organización que está fuera en el caso de los gobiernos el rol de la no sé en el caso de los gobiernos la investidura presidencial bueno es una persona pero ese rol estabiliza establece ciertas expectativas establece esas expectativas y las y las hace que sean comunes y que permitan cierta dirección del comportamiento de las personas entonces la actuación sigue existiendo el rol simplemente lo estabiliza pero sigue siendo un proceso de ocultamiento de secreto de acostumbrarse y comprender la manera de las expectativas de los comportamientos de los demás a partir de la definición o de la comprensión y explicación de un rol particular la clave del argumento de Goffman es una cuestión algo contraintuitiva a la que hay que acostumbrarse pero que en realidad cuando uno la explica y la hace explícita creo que casi cualquier persona de inmediato entiende y sabe y acepta que así son las cuestiones porque el argumento fundamental es que la fachada comunica la actuación que es este claro oscuro de mentira y verdad de esencia y apariencia comunica y tiene una utilidad es decir esa comunicación permite la interacción el que haya secretos el que no haya toda la información que no toda la información se juegue en las relaciones entre las personas es fundamental para el logro de la misma interacción cualquiera de nosotros probablemente ha conocido alguna persona que nos explica demasiado de su vida demasiado de sus gustos demasiado de sus fobias y filias y uno puede llegar a sentirse bastante incómodo de conocer tan íntimamente de manera tan rápida a una perfecta o perfecto desconocido cuál es el efecto que logra ello bueno pues puede ser positivo pero es probable que genere muchas otras personas efectos negativos o que genere chismes o que genere impresiones falsas porque evidentemente que el juego de la interactuación de la actuación del rol no se genera en el vacío y ni siquiera se genera en relación solamente a dos personas generalmente se genera ante una audiencia dice 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 Goffman incluso aunque no haya otras personas en el mismo cuarto en una organización dos personas saben que van a tener que rendir cuentas a otras personas que otras personas pueden saber que están esas dos personas en esa reunión y que esperaban que de esa reunión salieran ciertos acuerdos que se lograran ciertas soluciones y que entonces cada interacción las personas no solamente están pensando en la otra persona que están viendo de frente sino están pensando en la audiencia que probablemente forma parte de la ecuación aunque incluso no estén ahí ahora si hay mucha gente ahí evidentemente que la audiencia se incrementa en cualquier reunión uno está hablando con una persona pero uno está constantemente viendo las reacciones de las otras personas lo que están haciendo otras personas y evidentemente que una reunión se lleve a cabo implica que muchas personas cumplan las expectativas de la lógica de esa reunión en una reunión de trabajo donde alguien está haciendo una presentación de un ejercicio que le llevó muchas semanas bueno pues espera que se le ponga atención se les espera que la gente critique pero critique con ciertos estilos dependiendo de la organización o de la audiencia que hay ciertos tiempos y espacios para la crítica o para el desarrollo de las opiniones eso no quiere decir que alguien no se levante en algún momento y destroce la reunión y se enoje y critique y tire los los cuadernos y los lápices no quiere decir porque eso puede suceder pero en el común de las relaciones humanas esos tiempos movimientos se van acordando y se van aprendiendo porque no solamente hay una audiencia sino también esta interacción rol y actuación se genera en una situación y esa situación puede intentar ser controlada de tal manera que los seminarios del departamento siempre son bien aburridos porque la situación es controlada a tal manera que no hay sorpresas ni hay hexagruptos ni hay ni suceden situaciones que nadie esperaría puede llegar a pasar porque también la situación forma parte del espacio de interactuación puede ser que se esté en una situación justamente donde está todo lo contrario donde lo que se espera sean sorpresas donde lo que se espera son disrupciones o batallas como acudir a la lucha libre pero aún en la lucha libre o en un partido de fútbol o en una pelea de box se esperan y se generan ciertos comportamientos ciertas interacciones ir a un estadio de fútbol y no gritar puede ser que rompa justamente con las expectativas de interactuación a esto le llama Goffman dramatización la dramatización forma parte cuando hablamos de actuación Goffman a veces lo está diciendo de manera literal no siempre pero a veces lo está diciendo de manera literal el drama la dramatización forma parte de los estilos de acción y de las estratagemas de las personas para desarrollar y llevar a cabo su interacción que les permite entonces llevar acuerdos negociaciones y que la acción la interacción y la cooperación la coordinación o lo que se esté llevando a cabo en esa interacción se alcance sin actuación sin claro oscuro entre esencia y apariencia entre mentira y verdad entre exagerar o minimizar ciertas cualidades informaciones o condiciones de la interacción aunque suene paradójico la propia interacción sería difícil que se llevara a cabo o que lograra lo que se esperaría ¿no? es bastante paradójico pero es algo que tendremos que acostumbrarnos a pensar una vez que introducimos la variable micro del comportamiento de las personas al análisis organizacional ustedes podrán en estos momentos en este inicio de este bloque pensar que es demasiado antiintuitivo ¿no? como que la opacidad la mentira y la apariencia y la actuación son fundamentales para el orden en la interacción humana ¿no? así sea entre personas a nivel micro entre grupos entre organizaciones y evidentemente a nivel social bueno permítanme poner entonces rápidamente un ejemplo ¿no? el ejemplo viene del mito del anillo de Gijes o Gijes este mito que Platón explica o platica en la república ¿no? en el libro de la república y básicamente el mito lo que establece es que Gijes era un 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 pastor que llevando a pastar justamente a sus animales en el campo encuentra una cueva secreta una cueva y encuentra dentro de la conas serie de de tesoros un caballo este de metal en fin y dentro de esos tesoros se encuentra un anillo algunos dicen que evidentemente el señor de los anillos está inspirado en parte de este de este mito ¿no? porque Gijes descubre que al ponerse el anillo se hace invisible y entonces gracias a esta invisibilidad logra introducirse en reuniones en 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 lugares sin ser visto y lo que aprende es que las personas dicen y actúan de una manera cuando están siendo observadas cuando no lo están haciendo dicen algo respecto de los demás que no se lo dirían directamente a esas a esas personas guardan secretos los guardan en grupos y entonces esa esa justamente esa actuación esa esa relación llevada a cabo como dice Goffman en el chavo oscuro de esencia y apariencia cuando es develada deja bastante inermes a los a las a las personas justamente porque las expectativas de interacción están basadas en las cosas que tú no debes o no quiero que sepas de mí y si yo no sé que tú ya las sabes y si yo no sé que tú ya las has podido observar como en el caso de Giger gracias a Giges gracias a su anillo entonces tú tienes una ventaja de información una ventaja estratégica de interacción sobre la mía el mito que termina donde Giges convence a la reina de matar al rey se casa con la reina y se queda con él con el reino gracias a esta capacidad de haber obtenido información que de otra manera no hubiera no hubiera podido tener y por lo tanto no hubiera tenido las ventajas que tuvo para lograr incluso hacerse este traicionando y matando al rey y traicionando a través de la reina traicionando a las personas lograr sus objetivos sí la opacidad es una expectativa de la relación entre las personas y la opacidad de la interacción es fundamental para la la integración y las relaciones que llevamos entre nosotros la incertidumbre entonces decimos varias veces en teoría de la organización ya lo vimos con Cossier y aquí lo vemos de otra manera la incertidumbre no solamente se sufre la incertidumbre se utiliza como arma se utiliza como herramienta de la propia interacción sin opacidad no habría relaciones humanas apenas detenernos un poco más en el papel del secreto esta arma esta herramienta que los seres humanos comprendemos rápidamente que es fundamental para el manejo de nuestras interacciones porque en efecto el secreto es algo que no es fácil de manejar nadie puede controlar toda la información incluida la que no quiere que otros observen a final de cuentas la interacción humana puede revelar los secretos de las personas y por ello es que este es un juego puede convertirse recuerda en Goffman no solamente en Simmel evidentemente no solamente tenemos intereses finalísticos maquiavélicos también hay hay lógicas de filiación hay lógicas de cariño o de de compasión de subordinación de competencia de cooperación entonces cuando hablamos del juego no nada más hablamos del juego estratégico del rational choice hablamos de un juego bastante más complejo un juego donde lo que se trata de construir es cada uno de los eventos a través de los cuales la interacción la interacción de diferentes personas en diferentes situaciones puede puede crear las lógicas contraintuitivas aparecen por todos lados evidentemente hay que acostumbrarse a ellas por ejemplo la importancia del papel de la hipocresía claro porque la hipocresía puede sonar es lo que está diciendo así es un juego es algo que se puede aprender la hipocresía se tiene que aprender porque un exceso de hipocresía puede ser contraproducente dependiendo de las situaciones una una carencia de hipocresía lo mismo ya decíamos los ejemplos anteriores una persona que hace demasiado evidente que está exagerando su felicidad al vernos o su importancia dentro de una reunión es probable que pronto pueda ser localizada y mucha gente pueda saber lo que está sucediendo e interpretar que aunque está sobredramatizando pues esa sobredramatización puede llevar al fracaso las intenciones de los otros proteger la información pues siempre es un acto difícil de alcanzar cuando hablamos de interacciones en un cierto contexto por ejemplo en un contexto grupal es algo que vamos a acercarnos entonces ahora es controlar la información o así se acuerdan como vimos en Weber las asociaciones de dominación son relaciones sociales con limitaciones con limitaciones de quienes están dentro y quienes están afuera los grupos entonces tratan de controlar esta frontera que es el tipo de información y de conocimientos y saberes que se esperan y que se esperan que se queden dentro del grupo y que no sepan lo que están afuera controlar a los espías evitar que haya denatores y claro hasta ser ofensivos poner señuelos para lanzar información al exterior que no es exactamente la información más verdadera de lo que está sucediendo entonces estas palabras pueden sonar antiintuitivas en muchos sentidos pero socialmente hablando tienen todo el sentido el secreto es un juego ese juego es un juego ofensivo y defensivo de protección de información de control de los delatores incluso hasta de ofensivo de engaño y de maniobra donde la hipocresía puede ser un arte a controlar es una forma de actuación y dramatización que en ciertos espacios se espera que incluso se agradece en un rol de superior de una superior o una persona que está muy alta en la jerarquía bueno pues espera que te salude que te salude amablemente aunque no tenga la más remota idea de quién eres sin embargo el hecho de que demuestre claramente que no tiene la más remota de quién eres sería visto como rudo sería visto como grosero entonces hasta en ciertos momentos ustedes pueden ver como la hipocresía se espera socialmente hablando organizacionalmente hablando es algo que espera que suceda y que es por lo tanto parte de la construcción de la relación que evita si hablamos de palabras como un poco decía que evita que haya entonces una palabra como fabricación que también es un arte es decir a través de retórica a través de ciertos lenguajes dramatizaciones y actuaciones un grupo de personas puede llegar a fabricar una situación ¿no? fabricar en el sentido estricto de la palabra ¿no? es decir una reconstrucción de eventos verdaderos y falsos sucesos y reglas falsas y verdaderas para lograr un consenso y una hacer hegemónica una interpretación de lo que está sucediendo que evita que la fabricación en la hipocresía y el secreto se convierta en un evento indeseado social o grupalmente bueno pues ahí evidentemente que entra el asunto de la ética ¿no? de los códigos éticos y morales de las personas de las sociedades de las organizaciones pero justamente esa situación ¿no? esos eventos contextuales morales y éticos pueden ser perfectamente introducidos en la propia lógica del juego del secreto a la bofman un último y muy bello ejemplo de la lógica bofmaniana elevándose de la relación entre las personas a las lógicas organizacionales y grupales es la categoría de trasbambalinas o trasbastidores es decir como esta dinámica de la actuación esta dinámica del juego del secreto se traspasa a la lógica de los grupos personas perdón que digamos forman parte de un grupo ese grupo trata de mantener estas fronteras ¿no? quienes están dentro quienes están fuera y entonces esta misma actuación y lógica de cálculo de relación con nosotros tiene que ser controlada tiene que tener una dimensión estratégica para mantener esas fronteras ¿no? los grupos se suelen reunir para preparar lo que van a hacer y decir y lograr respecto de otros buscan de manera explícita todos lo sabemos formas de evitar que los otros sepan lo que está sucediendo no se habla con la misma sinceridad con los miembros del grupo que con los miembros que están o las personas que están fuera del grupo preparar una presentación preparar un proyecto que se le ha encargado a un grupo requiere justamente que las dinámicas dentro del grupo sean distintas que las dinámicas fuera del grupo con el fin de que el juego estratégico de los roles y de las actuaciones de los actores y luego los juegos estratégicos más a la lógica de Crocier por ejemplo puedan existir requieren justamente de estas estrategias de esta capacidad de actuar tras bambalinas ¿no? manteniendo ciertos secretos ciertos códigos que permiten la cooperación dentro del grupo pero no solamente eso lo que ustedes tienen que ubicar muy bien es que esos elementos que no se entregan que no se informan pueden ser fundamentales para que fuera del grupo se logren los objetivos mismos porque digamos este el juego estratégico implica esta capacidad de controlar cierto tipo de información y de que otros hagan el esfuerzo para interpretar y comprender y vincularse a esa capacidad a esa cantidad de información no solamente estamos hablando de un juego de ocultamiento de información porque sí estamos hablando de que a veces ocultar la información a otros también es conveniente a los otros ¿no? las negociaciones por ejemplo con otros actores pueden ser más viables pueden ser viables de realizarse gracias a que no todas las fichas están en la mesa porque si todas las fichas estuvieran en la mesa a lo mejor la negociación sería imposible sería inaceptable para los otros ¿no? nuevamente es muy importante pasar este mensaje ¿no? parece ser la teoría de Goffman una teoría oscura ¿no? una teoría de mentira de actos poco éticos claro en el extremo están implicados pero en realidad es parte de la propia lógica de la interacción humana es un juego un juego de incertidumbre es un juego de enfrentamiento de las lógicas de la incertidumbre y de lo que estamos hablando es un juego de alta inteligencia de mucha capacidad de aprendizaje y práctica social que son el cemento de las de las dinámicas grupales y de las dinámicas sociales y de las dinámicas organizacionales olvidar la variable micro cuando hablamos de organizaciones es probablemente uno de los problemas más comunes ¿no? y si hablamos de administración y políticas públicas peor ¿no? este pensar que los mejores diseños técnicos de los programas gubernamentales o las mejores decisiones de administración de gerencia en una organización se logran en el vacío ¿no? este técnico pues es simplemente perderse 98% de la película de lo que sucede en el entramado micro organizacional el último punto que me gustaría tratar en el último bloque es justamente como estos elementos no solamente tienen implicaciones a nivel micro sin micro grupal y organizacional sino veremos también social el juego de personas comportándose es un juego de personas actuando la interacción implica actuación la actuación implica secreto el secreto implica una una riqueza y una potenciación de los juegos entre los seres humanos muy sofisticada muy interesante profundamente situacional pero al mismo tiempo de ser situacional en la búsqueda constante de estabilización la búsqueda constante de incrementar la probabilidad de obtener la reciprocidad del lenguaje bebediano esto no podría dejar de tener implicaciones sociales y Cosma estudió varias ¿no? decíamos estudió el estigma el hecho de que los procesos de roles y de normalización de ciertas interacciones está lleno de símbolos de actuaciones de dramas y entonces que evita que las personas sean estigmatizadas en el proceso y eso se logra ser social y por lo tanto eso ya construye una dinámica de lo que es lo normal y lo anormal ¿no? y entonces los anormales somos estigmatizados y eso se convierte en una predeterminación de la interactuación ¿no? estos procesos de exageración ¿no? de construcción a nivel macro a nivel social de las dinámicas de actuación y secreto que Goffman estudia a nivel de los micro comportamientos también se puede observar por ejemplo para comprender las lógicas organizacionales en el extremo por ejemplo cuando se estudian instituciones totales como le llama a Goffman cárceles ¿no? o hospitales psiquiátricos donde tú tienes una organización que intenta controlar cada uno de los actos de las personas ¿no? este los prisioneros tienen que levantar a cierta hora desayunar de cierta manera trabajar a cierta hora es decir la organización trata de construir los elementos de una control general de los seres humanos Goffman observa esto en términos de preocupación porque lo que se plantea es como toda organización una lógica social puede tener el sueño justamente de controlar a los seres humanos en todas sus dimensiones en toda su lógica discrecional claro eso suena ya a la luz de Goffman ¿verdad? lo que vemos con Goffman es casi imposible quien puede controlar ¿no? esas capacidades internas de secreto de actuación de dramatización bueno el sueño y pesadilla ¿no? ya comprendemos como esta lógica de sueño y pesadilla en teoría de la organización es bastante recurrente para Goffman se veían con consecuencias humanas grupales organizacionales y sociales una institución total construye mecanismos ¿no? que buscan cada vez más reducir esos espacios de secreto y de actuación de las personas y las consecuencias humanas reales pueden ser muy grandes tal vez una manera de verlo en varias de las cuestiones que Goffman estudió pues pueden ser con el ejemplo del panóptico ¿no? el panóptico es esta institución organización que imaginó Bentham ¿no? en donde ustedes tienen por ejemplo una cárcel diseñada de tal manera que digamos en una forma de organización circular digamos de esta manera cada uno de estos es un cuarto donde está uno de los prisioneros ¿no? y un guardia puede estar aquí observando a los prisioneros en cualquier momento del día la clave que imaginaba Bentham era que el guardia podía estar observando pero los prisioneros no saben cuándo están siendo observados y entonces eso en esta lógica Goffmaniana lo que logra es tratar de desarropar al ser humano de sus capacidades de secreto al no saberse al saberse observado en cualquier momento o no saber exactamente cuándo ser observado entonces logra un doble efecto socialmente y organizacionalmente hablando que es un mecanismo económico eficiente digamos para no tener que estar teniendo a una persona observando todos los prisioneros todo el tiempo eso es imposible sería muy caro sería poco lógico realizar pero la forma en que lo logras es a través de la incertidumbre ¿no? de desarropar la capacidad de secreto de las de las personas el panóptico nunca funcionó exactamente así pero inspiró una gran cantidad de diseños arquitectónicos organizacionales y pensamientos de las ciencias sociales que tienen que ver con la perspectiva de que parte de los problemas humanos tienen que ver con la opacidad o la hipocresía o con la capacidad estratégica de manejar el secreto y la información de las personas ¿no? sin observar también los elementos sustantivos que la opacidad humana tiene en el logro del orden social ¿no? probablemente en esta lógica de los dos proyectos ¿no? que decíamos con Weber de teoría de la organización ¿no? este proyecto de la búsqueda de la mejora del comportamiento de las personas y de la cooperación ¿no? este bueno en un extremo pues tendría que llevar a un proyecto del control del secreto o una pesadilla de la total transparencia de las relaciones humanas en el sentido de Goldman vemos claramente como es una pesadilla en realidad más que un sueño y como en todo caso desde el otro punto de vista de la actual de la organización sería comprender cómo qué costos y qué beneficios implica la constitución de marcos organizacionales grupales de cooperación de coordinación con seres humanos de carne y hueso donde actuación secreto tras bambalinas y roles pues juegan un papel fundamental en lo que comprendemos como seres humanos que son las interacciones humanas bueno es una base muy importante para nuestro curso ¿no? este así como hemos bajado de Weber a Gossier para entender las lógicas estratégicas de los actores tenemos que abrir la variable de los actores lo hemos hecho con Goldman y hemos tratado de construir este puente entre individuos organización y sociedad algo que haremos de una manera todavía más explícita en la próxima sesión que es la última sesión del bloque de los bases sociológicas de la teoría de la organización en donde veremos la lógica social de la autoridad a través del experimento de Milgram muy bien nos vemos en la próxima sesión bye bye y Gracias por ver el video.